Por la soledad No me extraña tú Casi siempre estás conmigo Es hasta un viejo amigo Dentro uno más Por la soledad Esta noche te esperaba Aunque no te digas nada Esta otra de mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy pájaro herrido Que llora solo un sonido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad, yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola soledad No me extraña tu presencia Casi siempre está contigo Sin estar tu viejo amigo Este encuentro uno más Yo soy pájaro herrido Que llora solo un sonido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad, yo soy tu amigo Ven que vamos a charlar Hola soledad Hola soledad Esta noche te esperaba Aunque no digas nada Es tan grave de mi tristeza Ya conoces mi dolor Hola soledad 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 Hola soledad